Despertando los Sentidos, con la conducción de Susana Milano y la participación de Pino, en MX Radio. Hola, Despertando los Sentidos, soy Susana Milano y esto recién empieza. Estoy acá rodeada de amigos y con la participación especial en este programa, Despertando los Sentidos, de Pino. Hola Pino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé, me estás llevando a un lugar que nunca hice todavía, que radio. No, pero vos has hecho de todo, así que esto para vos es, o sea, imaginate, Italia-Argentina, el fascinante mundo de la peluquería. Todo lo que tiene que ver con peluquería, acá tenemos al maestro, a Pino. Claro, pero acá no tenemos pelo para hablar, pero vos tienes que usar mucho la imaginación y la gente tiene que usar mi maquinación para entenderme. Bueno, te vamos a entender. Quiero que me cuentes para empezar, ¿viste? Porque el público se renueva, hay mucha gente joven que no te conoce. Y queremos saber, ¿cómo viniste a Argentina y por qué viniste a Argentina, Pino? ¿Y en qué edad? Si lo podés decir. Bueno, voy a recontar un poco. Puedo hablar un poco italiano porque se mezcla todo. En el 58, mi padre, yo hacía una vida muy feliz, jugaba al fútbol, estudiaba, estaba bárbaro. Mi padre me dice un día, con los seis, cinco hermanos, dice, tenemos que ir a América. ¿Dónde? América. ¿Y a hacer qué? ¿Hacer qué en América? Yo quiero jugar al fútbol. Yo ya estaba anotado en un club, club de Bari. Bueno, finalmente no tuvimos otra alternativa que viajar. Y América para mí era Estados Unidos. Llego a Argentina, bueno, Estados Unidos no era. Pero igual me encantó la Argentina. Y bueno, yo fui a probar el fútbol y me tomaron. Pero claro, para jugar al fútbol tenés que estar entrenando. Entonces tengo el tío Andrea, que era un capo en la peluquería. Y mi padre me llevó a mi tío para que yo aprendiera peluquería. Y realmente no sabía qué hacer. Si volvía a mi Italia... ¿Cuántos años tenías? 17 y medio, 18. O sea, tu primer contacto con la peluquería, con las tijeras, a los 17, 18 años. Exactamente, 18 años. Pero claro... Pero con un maestro, porque todo el mundo recuerda y... Sí, sí, mi tío era un maestro. Lo que pasa es que había tanta gente que un poco me asustaba. Estaba lleno de gente. Y yo jugaba al fútbol. Entonces un día dije, bueno, tengo que decirle qué hago. Soy el mayor de seis hermanos y mi padre no trabajaba todavía. No tengo alternativa. Voy a ser peluquero. Voy a tratar de ser lo mejor. Y ahí empecé a trabajar en peluquería con Andrea. Tuve 12 años con él. Y después me abrí. Me abrí en la peluquería con mis hermanos, Leolina. Y empezó mi carrera. Bueno, un imperio de la peluquería. Porque todos conocen lo que fue y es las peluquerías que tienen que ver con tu familia. Arrancando con Pino, Leo y Lina. Ese monstruo de peluquería. Arrancamos con Pino. Ah, Pino solo. Yo no había nacido. En el 68, 69, no recuerdo. En el 81, cuando abrí la sucursal de Belgrano y que invité a Don Llamuti a venir a mi inauguración, ahí puse el nombre de Leolino como regalo mío a los dos. A tus hermanos. Para que participaran el nombre también. Y ahí es donde empezó nuestra... Allá teníamos Talcahuano, que era un monstruo de 900 metros de peluquería, donde en el mundo no había peluquería tan grande. Y encima fuimos los primeros en Argentina para una cascada de 7 pisos de agua. Bueno, yo recuerdo ese monstruo de la calle Talcahuano, donde yo era secretaria de Héctor Larrea. Y la peluquería que nos atendía eran ustedes. Y ahí era como... No, no podía creer todos los pisos. Había restaurante para las clientes, había barro... No existe hoy una peluquería en Buenos Aires como esta. No, en ningún lado del mundo, te digo, no estoy exagerando. Hasta tenías tu atelier de pintura. Mi atelier de pintura, porque yo, para que sepan, también pinté. Pinta, pinta. Y por qué no, también hice teatro. Y por qué no, también hice cine. Qué sé yo. Y también cantás. Y también cantás. Alguna vez canto, sí. Así que, bueno, esto da para mucho y tu historia recién comienza. Así que vamos a ir sabiendo. Es un capítulo, un capítulo. Mirá, acá me están preguntando de las primeras que están conectadas a nuestro Instagram. Y quiero hablar porque las redes sociales, para que nos escuchen. El Instagram de la radio es MX Radio MX. El Facebook es MX Radio MX. Pueden llamarnos al 54-911-2818-9793. También pueden dejarnos mensajes por MX Radio Online 20 arroba gmail.com. Y todo va a quedar grabado por YouTube. No se pueden perder este programa Despertando los Sentidos. Y te quiero decir esto, Pino. Sí, contame. Mira, me están preguntando el tema, algo que vos sabés mucho, ¿no? El pelo largo. ¿Qué pensás del pelo largo en las mujeres? ¿Cuánto está pelo largo, pelo corto? Hablame del pelo largo. Mirá, hay una cosa importante que para mí es medio disparate. No todas las mujeres pueden llevar el pelo largo, pero veo todo tipo de mujeres con pelo largo. Y no es así. Hay mujeres que el pelo largo puede no quedarle bien. Como hay mujeres que el pelo cortito le puede quedar estupendo. Por ejemplo, vamos a poner una persona, una chica no muy alta. Sí. Flaquita. Con espalda chica. Buena figura. Con un pelo largo hasta a la cintura. La mujer le gusta mostrar su cuerpo, ¿verdad? Cuando camina, el pelo le tapa la espalda, no sabe qué espalda tiene, no sabe el cuerpo, se pierde. Si esa mujer tuviera el pelo cortito, cortito, luce su cuello, su espalda. Entonces, no todas las mujeres pueden llevar el pelo largo. Yo veo en la calle cualquier mujer de todas las edades con pelo largo. Dicho de paso, mucha muy mal peinada, muy mal el color. La verdad, no estoy diciendo que vaya a mi peluquería. Bueno, no sé, vaya. Sí, hay que decir que Pino aún, porque la gente cree que estás retirado y nada que ver. Vos seguís con toda la onda trabajando en la peluquería en cabello. Cabello y salguero, se llama por teléfono, se pide ahora, yo sigo cortando el pelo. Bueno, soy joven todavía, puedo seguir unos cuantos años más cortando el pelo. Así que ese tema es de pelo largo. Lo bueno tuyo es que sos un personaje. Bueno, supongo. Un personaje que has tenido programa de televisión, ahora estamos acá en el tema de la radio, algo nuevo para vos, pero no nuevo el tema de que has participado en películas. Tienes tus temas musicales que los pueden escuchar en YouTube, muchas canciones. ¿Y qué te parece? Porque también, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes en algún momento, pero no quiero largar todo. No, no, todo y no. Por tu peluquería pasaron las mujeres más famosas, más famosas por tus manos. Bueno, después se oye otro. Por tus manos. Yo quiero que me hables de todas esas famosas, empezando por ahí que me cuentes, porque... Susana Jiménez. Susana Jiménez estuvo también en Pino, ¿no? Susana Jiménez empezó su trabajo como modelo en mi peluquería. Cuando hizo el programa del shock, yo la atendía, yo iba al set a peinarla, como por 10 años, la tuve peinando, y venía siempre con su hijita chiquita, y bueno, yo muy bien, y me acuerdo algo muy importante que un día le dije a ella. Ella me dijo, Pino, vos sabés, yo voy a ser la mujer más famosa de Argentina. Está bien, digo, claro, lo logres. Entonces, un día me invitó al programa, con dos peluqueros más, que hicimos unos peinados, y yo dije, Susana, ¿te acordás de algo que me dijiste? Me dijiste una vez, yo quiero ser la mujer más famosa de Argentina. Bueno, te felicito porque lo lograste. Y sí, la verdad que sí. Lo logró, lo logró. Una visionaria y la número uno, y todos la queremos, y siempre Susana y Susana. Nosotros jamás tuvimos un problema. Después de un día no sé qué pasó, se ve qué. Bueno, eso va a quedar para otro momento. Escúchame, Pino. Sí, ¿qué hice ahora? Quiero que cantes. ¿Cantar? Sí, quiero que cantes. Pará, pará. Ahora quiero que cantes. Voy a parar acá. ¿En italiano o en español? No, a ver. Bueno, tenemos que buscar la música. Nosotros estamos fíjitos. Sí, no. La letra tenemos que buscar. La letra, pero pará, voy a cortar un minutito acá. Pero no se preocupen, esto es así. Esto es así. No, no, porque viste, acá está la letra. Ah, yo me acuerdo la letra, bueno, pero por la duda, viste. Bueno, acá. Un recuerdo no viene mal. Cuando guste, puede poner la música. Vamos a... Gio, ¿te parece? Qué bella idea. Vamos, qué bella idea. Ah, bravo. Está mal. Acá, acá. ¿Dónde viene la música? No, 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 no. Guida a ti, lo sa Dio, il perché, io no lo so, ma tu, tu no lo dices. Metti su disco, ma io non capisco, questa è una musica, sia, tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia, sei tu che mai voluto, a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché. Qui, si fa buco, tu non parli, io mi annoio, quasi, quasi, vado via, da casa tua, ma tu, tu no lo vuoi. Tra le tue mani, mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. Bueno, nos vamos a una tan... Però, che bella idea, d'amore con te, e non l'ho voluta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco, che strana musica sia, tanti violini, lontani, lontani, che fanno malinconia. Però, che bella idea, l'amore con te, e non l'ho voluta io, chissà perché. Despertando los sentidos Bueno, seguimos en Despertando los sentidos y tenemos una invitada con un tema que a todas las mujeres nos interesa muchísimo. Estoy hablando de la doctora Silvina Bentivegna. Ella es especialista en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Género y Abuso, abogada y recientemente publicó una nueva edición del libro La Gran Telaraña, Violencia contra la Mujer con una mirada de género, con prólogo de la doctora Ana Rosenfeld. Bienvenida Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo directamente, acá tu programa nuevamente. ¡Qué emoción! Y el primero. Bueno, acá está la mejor gente. O sea, son como un poco los padrinos de Despertando los sentidos. Así que, bueno, feliz de que estés acá. Y la verdad que has hecho ruido, como dijeron muchísimos periodistas este año en la Feria del Libro, porque realmente es un tema que no deja de estar en los medios de todo el mundo. Como siempre encontramos una nota de violencia, una nota de abuso, una nota... Es todos los días prender el noticiero y estamos con este tema tanto que... Candente. Así que, bueno, ¿por qué escribiste este libro? Este libro tiene una larga historia. Comencé en el 2016, básicamente porque cuando las mujeres venían al estudio, ¿no? A pedir una atención, ¿no? Una consulta. Entonces, ya estaban inmersas en una relación violenta. Entonces, ya era tarde. Entonces, a ver qué podemos hacer por esa mujer a los fines de tratar de ayudarla, de que se dé cuenta, ¿no? A qué pareja, a qué marido, a qué novio tiene al lado. Porque cuando vienen a consultar por una asesoría legal, ya es tarde, porque ya están inmersas en esta telaraña violenta, ¿no? Que el hombre de a poco va escribiendo en la mujer. Entonces, es un libro, la gran telaraña, para que la mujer tome conciencia y pueda, digamos, darse cuenta antes de entrar en esta cronicidad violenta, a quién tiene al lado. Claro, porque vos escribiste muchísimos libros, pero libros que tienen que ver para los abogados, para los profesionales. Este es un libro para la mujer real, para la mujer que, obviamente, puede ser que ya esté metida en esta gran telaraña y no se dio cuenta, o todavía pueda salir y encontrar las herramientas de un asesoramiento, porque siempre hablamos del tema asesorarse, ¿no? En un lenguaje claro, ¿no? Con gráficos, para que la mujer, digamos, se dé cuenta, ¿no? Rápido, a través de determinados patrones, determinadas conductas, que el hombre, digamos, empieza a tejer día a poco, como esta araña, y tiene a su presa y la tiene para así, para su telaraña. Un manual, es un manual. Claro, tanto acá como en Italia, porque este libro fue editado hace dos años o tres en Italia, la consideran, ¿no? El libro lo consideran como un manual de ayuda para la mujer. Todos, ¿no es cierto? Y todas las que lo han leído. Claro, porque una muchísimas veces, al estar tan enamorada, está ciega. Entonces, por ahí, pienso que me celan mi novio. Porque me celan mi ama, no, chicas. Entonces digo, ay, qué bueno, está re pendiente de mí, pero al contrario, me está mirando el celular, controlándome a dónde llego, a dónde voy, todo. Eso es... El capítulo, en uno de los capítulos, el capítulo uno, nos habla de las diez razones para darnos cuenta si mi pareja es violenta. Entonces, una de las razones, ¿no es cierto? Es esto, de esta conducta, ¿no? Que él porque me controla, que no me ponga determinada ropa, que no me maquille, consideran como un acto de amor. No, es un acto de violencia. Entonces, ahí, chicas, hay que abrir los ojos, ¿no? Para darse cuenta de que porque me celan mi ama, no, porque me celan, está ejerciendo un control. Entonces, en el libro, en el capítulo uno, hay un gráfico con, además de la cronicidad, del ciclo violento, ¿no? De por qué las mujeres vuelven, ¿no? Que son las diez razones para darnos cuenta, acá. Claro, lo que pasa es que siempre te piden, vamos a suponer, en un caso de violencia, donde llegó al extremo de pegarte, y después te piden... Ya pasamos ahí al ciclo dos. Y después te piden disculpas, si vos lo querés, si tenés los chicos, y tu familia, y todo eso, y entonces... Bueno, ya pasamos a la etapa aguda de golpes, que es lo que vos estás refiriendo, Susana, de violencia, ya pasamos al ciclo dos de la violencia, donde ya la mujer pasó a la segunda instancia, que ya pasó por una violencia emocional, por una violencia psicológica también, económica también, y ya pasa a la fase dos aguda de violencia física. Bueno, pero también esa mujer... Ahí, estadísticamente, la mujer hace la denuncia, y después viene este arrepentimiento que las hace tres... Bueno, algunas hacen la denuncia y otras no, porque tienen miedo a perder la casa... Bueno, eso el otro día lo decían los programas en la tele, del tema económico. No hay que tener miedo, porque yo denuncio, voy a perder la casa, a que no... No saqué a los chicos... Claro, al tema económico. Entonces, básicamente, eso es un mito, de que si voy a denunciar, me voy a quedar en la calle. No, Pino, te quiero hacer una pregunta. Yo quiero contarte algo, que siempre me tuve dudas del porqué. ¿Por qué qué? Porque cuando tienen secuestrada a una chica, muchísimas veces la víctima se enamora del que la tiene secuestrada. Se ha visto en muchas películas, se ha visto en realidad. ¿Por qué? Porque, vos que estás en este tema, ¿hay algún motivo especial por lo cual se engancha así con el que lo adapta? A ver, eso es más para el señor Pablo Sáenz... Se llama el síndrome de Estocolmo, donde por tanto tiempo estar la víctima se termina enamorando del victimario. Es una toxicidad, como las relaciones violentas, básicamente. Hay un texto, mientras te escuchaba muy atentamente decir, hay una psicoanalista, después te voy a parar, ahora no recuerdo el nombre, pero dice... ¿Por qué se quedan y no se van las mujeres golpeadas? Eso en la telaraña es uno de los mitos, ¿no? Le gusta que le peguen, por eso sé que hay que entender el porqué una mujer atravesada por violencia se queda en una relación violenta y tóxica. Pero a veces es tan intrasíquico que al menos esta mujer dice, al menos, mirá dónde llega el psiquismo, ¿no? Al menos con un golpe me siento reconocida, me siento acariciada. Qué triste, ¿no? Por eso es importante trabajar en forma interdisciplinaria, con psicólogos, psiquiatras, con equipo, con la familia, siempre. Siempre. Bueno, lo más importante acá es el asesoramiento, porque muchas de esas mujeres, como tienen miedo y están en esta gran telaraña, no pueden salir siendo víctimas, si no están bien asesoradas, ¿dónde? Porque aparte, creo que tenemos una justicia muy machista en Argentina. Sí. Ese es un trabajo que se viene, ¿no? Si bien desde los movimientos feministas, ¿no? Con la ley del abordo, que fue aprobada hace poco, hay una mayor conciencia en las mujeres, ¿no? De una perspectiva de género, de que las mujeres tenemos derechos cuando siempre tuvimos derechos, ¿no? Ahora, existe un reconocimiento, está la ley de educación sexual integral en las escuelas, pero desde la justicia aún existe, ¿no? Esta falta de perspectiva de género, ¿no es cierto? O sea, todavía cuesta incorporar en los juzgados de familia, en las fiscalías, en el Ministerio Público Fiscal, en los juzgados de garantías, el género en sí, ¿sí? Para aplicar las sentencias, las resoluciones, a cada toma de decisión donde esté involucrada una mujer con sus hijos, o una mujer sola, tiene que aplicar la perspectiva de género. O sea, todavía cuesta este reconocimiento de la justicia. Por eso tenemos consecuencias, ¿no? Muchas veces fatales, porque las fiscalías no actúan como deberían actuar frente a un incumplimiento, una perimetral, frente a los delitos de género que se derivan de una relación violenta, ¿no? Siempre tenemos delitos de género que se deben impulsar. Entonces, en tanto y en cuanto el sistema de justicia y el Ministerio Público Fiscal no aplique la perspectiva de género en las leyes, ¿no es cierto? Frente a cada toma de decisión, nosotros vamos a seguir padeciendo las consecuencias de estas decisiones nefastas, básicamente, ¿no? Bueno, lo importante entonces es asesorarse antes de tomar la decisión de que me voy a separar, me voy a ir, lo voy a denunciar, previo para que no quede sin obra social. Siempre, chicas, siempre antes de una denuncia, hay que asesorarse, siempre antes hay que asesorarse con especialistas. Siempre voy a bregar por eso, el que no sabe que se dedica a otra cosa, es lo que yo siempre brego, ¿no? Porque estos temas no son para cualquiera, básicamente. Y de estos cinco años que nos conocemos y que seguís, mucho, pero bueno, que venimos tocando todo este tema, y que está el 147, el 147. ¿Notás un cambio en la Argentina? ¿Notás? Mirá, yo cuando volví a Italia, cuando yo me fui todavía no estaba aprobada la ley de aborto. Si he estado con el pañuelazo, ¿no? Haciendo estos pañuelazos en el Congreso, cuando yo ya vengo, veo que está, obviamente la ley ya sabía que estaba aprobada, pero veo en las chicas, en los movimientos de mujeres, en las jóvenes particularmente, este reconocimiento de que nosotras tenemos derechos. Y camina, me puede tocar si yo no quiero. O sea, este cambio no estaba antes. Desde ese punto de vista sí hay un mayor reconocimiento. Bueno, menos mal, por lo menos que algo salga bien acá en Argentina. Hay un cambio, todavía cuesta, ¿no es cierto? Hay que transitarlo, pero uno, digamos, siempre tiene la esperanza de que vamos a ir para bien y para mejor, ¿no es cierto? Bueno, estás junto a Terror de los Maridos, con Ana Rosenfeld, y vos con este título tan importante, La Gran Telaraña, ¿cuántas ediciones? Esta ya es la cuarta. La cuarta. La cuarta edición, sí. Y en Italia hiciste un ruido increíble, ¿no? Hemos hecho ruido y vamos a seguir por más ahora en unos meses, se ve una gran sorpresa, y vamos a hacer un vivo desde allá, para tu programa, tu nuevo programa, con esta nueva sorpresa que tenemos allá. Bueno, yo feliz de tenerte no solamente de amiga, sino también de colega, de especialista, para poder siempre abordar estos temas que siempre son de utilidad para todas las mujeres, ¿no? Sí, para mí, digamos, es un placer estar justo en el primer programa acá, además de la participación del señor Pino, que lo conozco en este momento de Paparela, bueno, a Pablo ya lo conocía de antes, y nada, y para mí es un placer, no, justo el primer programa y después, bueno, de toda esta pandemia mundial y demás, como que estamos renaciendo como el ave Fénix. Y además que te tenía que tener en este primer programa, porque te vas, te vas. Y ella es parte, chicas, de este libro también, desde la primera edición. Se va a Italia, se va Catania, vamos a trabajar allá también. No nos podés llevar a todos. Claro, vamos a hacer una directa. Tenemos los mejores anteojos para irnos. Para el nuevo verano. Para el nuevo verano. Para el nuevo verano. O somos siempre que la compañía, así que yo quiero ir a Catania. Me puedo adelantar, ya que tengo a la invitada. A Paris. Este es para vos. Ah, muy bien. Mirá, lo tenemos, gracias, mirá, chicas. A Paris tenés. O solo gafas. Los mejores anteojos para este verano europeo. Ay, cuando te vean en Italia, Dios mío. Dios mío, mamma mía. Nada. Esta regaza. Bueno, nada, viene un nuevo proyecto allá, que vamos a compartir con tu programa, obviamente. Siempre he referido con las mujeres. Bueno, gracias, Silvina. Estamos acá, la verdad que feliz, con Pino, que tiene tanto para contarnos, porque esta historia de... Yo tengo una pregunta para él, ahora sé que es un psicólogo, no se olvide, no me acordamos. Sí, psicólogo, Paula. Hace una pregunta. A ver si puedo. Los analistas estudian con Freud, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pregúntese. Si vos estudiás con Freud, él ya estudia con Freud, él ya estudia con Freud, tendría que ser que todos van por el mismo camino o son diferentes. En realidad, Freud fue el creador del psicoanálisis, que es una escuela de la psicología. Hay cinco escuelas psicológicas y hay más de 400 modelos de aplicar psicoterapia, métodos. Y de la parte del psicoanálisis, si bien Freud fue el creador, pero después venían los post-freudianos, como por ejemplo su hija, que se dedicó a los niños, la escuela inglesa, la cancro, la escuela francesa, y así se viene armando. Me tenía preocupado ese tema, porque no entendía cómo... Lo que pasa es que acá en nuestro país, en Argentina, lo que más hay es psicoanálisis. Sí, psicoanálisis. Pero en realidad la psicología ha crecido muchísimo, y está creciendo muchísimo, en el caso de Facundo Manes, que lo está haciendo muy popular, y eso que son las neurociencias. Claro, hay diferentes... Yo aparte soy psicocardiólogo y psico-oncólogo, pero ahí trabajo con un tipo de psicología que se llama humanística existencial. Hay diferentes tipos de psicología. No, no, también. Yo estaba preocupado, no, pero quería saber. Bueno, estamos en Despertando los Sentidos, y les quiero contar las redes sociales. En Instagram, MX Radio MX, en Facebook, MX Radio MX, nos pueden llamar por teléfono al 5491-2818-9793, y si quieren mandar alguna consulta por e-mail a mxradioonline20.gmail.com, y les cuento a los que les encanta el teatro, están bien, se pueden ir a sacar las entradas para, si no me querés entender, por lo menos entendeme. De Daniel Bañárez, todos los domingos, de junio a julio, a las 19 horas, en el Teatro Tadrón, Niseto Vega y Armenia. Magno, tu mejor lugar, Avenida Caseros 3602. Y te digo, metete en la app de Play Store y bajate la aplicación de MX Radio y escuchanos en cualquier momento y en cualquier lugar. Vos que te vas a Italia ahora, por favor, te me bajás la aplicación y nos escuchás todos los jueves de 14 a 15, Despertando los Sentidos. Vamos a una tanda musical y ya estamos con Pablo Zamudio en un ratito más. Pablo Zamudio. Con la paparela. Once I loved it, it was the gas. It soon turned out, I had a heart of glass. Seen like the real thing, all in your mind. Much of it's just, no it's gone behind. Once I loved it, it was the gas. I still found out, I was in my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Much of it's just, no it's gone behind. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You tease it like you do. Once I loved it, it was the gas. It soon turned out, I had a heart of glass. Seen like the real thing, all in your mind. Much of it's just, no it's gone behind. Lost inside, adorable illusions I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me inside. We could have made it cruising, yeah. Na 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 na, na 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 na. No, 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 no No, 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 no You're right in high I loved your gluish light Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh MX Radio Pedí en mi gusto y disfrutá de las empanadas más grandes y súper cargadas Probá la amplia variedad de sabores y combínalas con nuestras riquísimas salsas Compartilas con los tuyos y viví la más deliciosa experiencia Mi gusto, empanadas de verdad ¿Querés hacer radio? MX Radio Todas las ideas, todas las propuestas www.mxradio.com.ar La mejor manera de terminar tu día es Magno Vení a disfrutar nuestro After Office Hacé tu reserva al 112852-2680 Somos MX Radio www.mxradio.com.ar Despertando los sentidos Seguimos en Despertando los sentidos Y acá les quiero presentar a un amigo, un amigo de este programa de hace años Que es el licenciado Pablo Zamudio Psicólogo, director de imagen y comunicación de Ozono Gafas Además productor integral de moda coach ontológico Hola Pablo ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Tantos años Pablo Tantos años y ahora con más tecnología Acá, allá, acá, ahí está Su, ahí está Pino Estamos saliendo por todas las redes Instagram, por la aplicación de la radio A ellos nos dicen que se nos ve lindo Sí, bueno, me alegra Acá estamos Viste que esto de la radio que se ve a través de las redes sociales Creo que es lo que se viene y vino para quedarse Yo creo que estuvo genial Porque las redes, una de las cosas que ayudaron, uno de los medios que ayudó fue a la radio Porque la hace que sea, no sé, multifactorial Que tengamos muchas cosas, se puede ver, se puede grabar Se potencia, se potencia y todos difundimos lo mismo Y usamos las aplicaciones y estamos todo el tiempo con el internet Antes te queda el programa grabado, lo podés escuchar en otro momento, está buenísimo La verdad que sí, acá, después lo pueden escuchar el programa del día de hoy Queda en Youtube, así que estamos siempre conectados Pablo, contame un poquito porque veo que hay un aniversario 25 años del nacimiento de Ozono Y tenés muchas novedades Muchas novedades Primer aniversario, ayer, su, madrina mía, mi maestra Yo les cuento, siempre cuento lo mismo Yo vivía en Chascomús y soñaba estar con la señora Susana Milano La veía en la revista Caracolos Perfumes Y ese, ahora somos amigas, una gran referente para mí en Relaciones Públicas Y bueno, ayer cumplí 32 años como productor de mi primer desfile No, y todo lo que has hecho en esos 32 años, por Dios Claro, y uno de los últimos así regalos maravillosos que me hago en la vida Es, si yo también trabajo con el estudio Machado Sicala En la parte del vestuario Nada menos No, por Dios, el maestro de todo lo que tiene que ver con la fotografía Con José Sicala y eso Y así conocí el año pasado Todas las semanas generalmente tenemos trabajo Y nos llaman y me dicen Le tenemos que hacer al señor Alejandro Lerner, al maestro La producción por el lanzamiento de su nuevo álbum Bueno, yo fui, o sea Y nada, digamos Ya soy de la familia Lerner No tenés miedo a nada Pero te juro que sí, por dentro sí Y me acuerdo siempre el día que me llamaron, eran un lunes Yo los lunes, martes y miércoles son los días que hago Como soy psicólogo No iba a ser clínica, pero bueno Me debo a la gente que lo necesita mucho Entonces estoy lunes, martes y miércoles A pleno con el consultorio En casa de Chascomús, ¿no? Y me llaman de Warner Entonces, y del equipo de Muv De Alejandro por el vestuario Y eso yo decía, tengo la paciencia Iba haciendo todo un poquito y eso El viernes teníamos la sesión de fotos Y ya en el primer look Él se sintió re cómodo Y había que hacer cinco Terminamos haciendo como nueve Y me ofrecieron en ese momento A ver si me quería incorporar al equipo Y yo decía entre mí Con todo lo que tengo que hacer O son, o bla, mis pacientes y eso Pero era Lerner Hay que hacerlo Obviamente, obviamente Pero hay que dedicarle tiempo Y es un placer Es un maestro Es un ser humano Es hermoso trabajar con él Con su familia Con su señora Marcela Lerner Que ahora estamos relanzando Él tiene una marca de ropa Que ya te vamos a invitar Que se llama Camperas, ¿no? Cosas divinas Camperas, remeras Se llama Nikita Espíritu de Rock Así que ahora vamos a empezar a hacer eso Yo tuve la suerte de compartir con él Y verlo Y es muy amigo de Héctor Maugheri Claro En las fiestas de cara O eventos Incluso eventos solidarios Donde Es muy solidario Él ha estado en el hospital de San Isidro Cantando y ayudando La verdad que Y el sábado Tuvimos en Luna Park Con Roger King Que está en el momento Puede ser una reversión del tema Después de ti La verdad que increíble Porque esta función Entre lo que es el freestyle Y a mí me encantaba Yo le decía A ver, es el Luna Park lleno Cantando una canción Un clásico de él O sea Niñas Pre-adolescente Adolescente Es fantástico Claro, todas las generaciones Porque ha pasado todo el mundo A través de escuchar esos temas Y las mamás que acompañaban Y los papás Y cantaban Y es maravilloso Es maravilloso Aparte estuviste también El domingo en la peña De Morphy También estuvimos Sí, porque lo acompaño A Alibor Me encargo de su luquete Y eso Y ahí estamos Bueno, veo que tiene Y usa muchas cosas también No solo de ozono Obviamente Ahora eligió ozono Y usa mucho de Aldo Sotomayor También él eligió ahora Todo un estilo de Aldo Sotomayor Acá te traje un regalito De Aldo Que te manda para vos Porque son los holter Que vas a sostener Tus nuevas gafas De la colección nueva Escuchame Me viene bárbaro Esto es para vos Bueno, les traje la colección Les traje este Que está divino Vamos a sacar todas las fotos Vos que vas a la nieve seguido Te traje de todo Te traje su Así que Bueno, ay, me encanta ¿Qué te parece? A vos también Muchas gracias Para mi novia va a invitar una Bueno, te voy a mandar ¿Este es de hombre? Ese es de hombre, sí No, vino para vos Ese es para vos Pero con eso, Dios mío Ahora que te vas a Italia La vas a romper Claro, mirá Y con el luquete Un dandy Ah, no, mortal Todo el mundo a usar ozono Y ahora con ozono Estamos cumpliendo 25 años Y empezamos a hacer Disfrutalos Y empezamos a hacer Lo que es A celebrar Porque venimos de estos Dos años de pandemia El país Sí, pero la gente Igual por internet Y todo eso Pero ponerle Ponerle lo mejor La idea es ponerle lo mejor Mientras le ponemos lo mejor Yo le pongo el holter acá Para sostenerle Aldo Sotomayor Qué lindo, qué lujo Gracias, Aldo Entonces Empezamos a hacer Una serie de eventos Entonces Donde vamos a invitar A tomar unos drin A escuchar música Y a llevarse unos mismos ¿Ves cómo quedan estos Que se usan? Antes te acordás Que usar esto Era decir Ah, para grande Era la abuela Claro Y cuando más exagerado Mejor Así Mira qué bien Bueno Esos son para vos Estás divina Yo quiero hacer una producción Con vos Con Ficala Y con Lerner Ah, bueno Todo, todo Quiero todo Después vamos todos a caras Y salimos todos En la tapa ¿Qué te parece? Perdón, me dejaste afuera No, no No, no Aparte No, porque aparte Necesitamos peinado Producción Todo Vos ya sos del equipo Del equipo Va bien Qué lujo Qué lujo tenerte acá Aparte te quiero contar algo Lujo Vio Sos una maravilla Él es el famoso de Chascomús Más allá de Buenos Aires Porque traspasó de Chascomús Famoso es Alfonso Pero vos no sabés El desfile Que te juro Hizo y organizó A beneficio del hospital de Chascomús Vamos a hacer uno Vamos a hacer uno Todos los equipos Todo lo que se pudo comprar Gracias a Pablo Zamudio En el Howard Johnson de Chascomús Hizo una producción Donde llevó a todos los diseñadores De acá de Buenos Aires Gente también de la zona Pero fue algo Que yo te juro Él dice que No sé Alguna vez me ha mirado Yo lo miro a él Y digo Por Dios Sos mi maestra Bueno Es joven No, no Tiene mucha creatividad Mucha creatividad En ese desfile También me acuerdo Que nos acompañó Aníbal Pachano Que también estaba Justo genial Después de una quimio Esa energía que tiene Aníbal El amigo Es increíble Está contando Que por ahí deja Hoy estaba diciendo Bueno, vamos a ir Nos vas a invitar A ver la obra de Pachano Está buenísima La estética que maneja Porque es un viaje Por las diferentes décadas Y es hermoso Lo que hace Está acá en la cocina Yo decía A ellos Cuando era un joven Lo peinaba a los dos Cuando hacían teatro Con la mujer Con Ana Sanz Es maravilloso Y tan creativo Y tan buena persona Bueno, a vos te quiere todo el mundo Pablo Bueno Te has vinculado en este mundo Muy bien Y la verdad que Bueno, con amigos Que hace años que te siguen Que estás Lo hago con amor Y aparte algo Que hay que rescatar De vos De Pablo Tu generosidad Porque no todo el mundo En este ambiente Es tan generoso como vos Y vos siempre estás Viniste acá a la radio Te acordaste de Pino De Silvina Todo De mí Que ya no puedo hablar más Porque yo voy Por todo Todos mis viajes Los veo a través de Ozono Gracias Así que eso Para mí Por eso quería que estés acá En el primer programa ¿No te animás a hacer unas fotitos Para Ozono? Pero sí Yo me animo a todos ¿Qué te parece Si hacemos algo? Mirá Los looks nuevos con Pino Y hacemos una producción Estoy preparando La nueva cápsula de moda Así que Bueno Ahí te traje unos mismos Para vos Para que los disfrutes Veo que cambió Hay mucho color Mucha explosión De dorado Plateado Toda la forma Entre retro Y todo eso Esto te lo traje Para cuando vas a esquiar Porque el espejado Viene con todo Bueno, este año Espero que hay nieve Hay nieve Este es bien retro Mi novia gratis A ver Bueno, sí A ver, cómo es Esto me lo saques Pino No, yo le mando Pero yo te mando Yo estoy a la moda Siempre con Ozono Está fabuloso Bueno, me tengo que ir A una pequeña tanda musical Porque este programa Hoy ya se nos desbordó Y yo creo que la turca Me va a echar De acá de MX Radio Porque estoy con toda Un poco de todo Así de tanta explosión Y alegría De compartir hoy Esta nueva experiencia Acá en esta radio Que nos dio La bienvenida Así que además Así que además Que tengo acá Una diseñadora Que quiere hablar También de todo Lo que hace Vino desde México Especialmente Para este programa Así que Hoy todos invitados Internacionales Unos se van a Italia Unos vienen de México Chascomús Así que Vamos a la tanda Gio Gracias 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 Gracias por ver el video 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 Bueno, todo es lindo igual Todo es muy lindo, todo es muy cerca Juli, repetí tus redes Porque, mira, cuando hoy Después tenga el audio Del programa, me gusta editarlo con las imágenes Porque esto Está bueno ir viendo Lo que vos vas contando Viendo tus diseños No traje nada Pero bueno, viste que la radio es imaginación Y la gente tiene que imaginarse Los colores, el diseño, todo lo que haces En distintos metales Todo muy, muy exquisito Muy artesanal Y de muy, muy glamoroso Bueno, muchas gracias O sea, estás acá porque realmente Yo no puedo consumir ni vender Lo que realmente no me gusta Entonces, por eso realmente de que te conocí Me encanta lo que haces Muchísimas gracias Repetí, cómo te encontramos, cómo se pueden comprar Se puede comprar a través de la tienda en línea Si no, llamándome también Y podemos hacer una reunión Y ver juntos los diseños Los distintos metales Las piedras Los colores Mi Instagram es juliejulier Joyería sustentable Y mi página web es www.juliejuliestore.com Bueno Ya saben A los que les gusta Este mundo De los accesorios Y las cosas tan lindas Ya la tienen que seguir Sí, aparte O sea, que se vaya esa imagen Que la joyería es todo súper caro Porque no todo es Claro Exacto Piensan en joyas Y piensan en cosas ostentosas Y no todo es así en realidad O sea, obviamente Hay cosas que son súper caras Pero hay cosas que también son accesibles Y las podemos comprar Y consumir ¿Te sirve que te junten Y que te regalen O te den cosas así? Sí, absolutamente ¿Sí? Claro, absolutamente Porque uno viste que Yo, por ejemplo, tengo un cajón de cosas Que dan un anillo por acá Bueno, eso Eso lo juntás todo Primero verificamos que el metal Suponte sean cosas de oro o de plata Los vamos dividiendo por diferentes metales Eso se prueba Y luego lo fundimos Y hacemos piezas nuevas La que elijas La que quieras La que decidamos O por ahí encontrás alguna cosita Que puedas arreglar Y dices Ay, no, esto me gustaría No, no, pero te decía No para hacerme algo para mí Sino como una donación Decía de que la gente No sabe dónde poner algunas cosas La realidad es que la gente No debería donar Porque eso tiene un valor El metal tiene valor Y eso está bueno Que lo conservan Sí, que tiene valor Lo que pasa es que si uno No tiene la creatividad De poder reciclarlo Por eso Claro, pero bueno De última me viene a ver a mí Y juntos armamos algo Bueno Eso seguro Así que me encantaría Con gusto Están todos bien recibidos Gio, vamos a un temita musical Para ponerle onda A este Despertando los Sentidos Y después seguimos charlando Con Pino Que nos va a contar algo más De su fascinante historia En el mundo de la peluquería Dale, vamos ¡Suscríbete! 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 Despertando los Sentidos Bueno, se nos van los minutitos Nos quedan tres minutos De este primer programa Despertando los Sentidos Pino, ¿cómo te sentiste? La verdad Me sentí comodísimo Nunca me puse nervioso Será por la edad Por la experiencia Algo más con personajes Acá también interesantes Y intervienen algunas cosas Porque me gusta saber Así que me sentí muy bien La verdad Que estoy contentísimo Esperemos que esto Todos los jueves Nos vemos acá Ya tengo un montón De mensajes acá Que me impresionan Porque no tenía idea Que podían mandar Ya mensajes Porque eso de la tecnología Mucho, mucho ¿Viste? Estás aprendiendo Pero te vamos a sacar Re bueno Acá tenemos un equipo Mirá Tenemos a Gio, Matu Todo el equipo de MX Radio Es gente súper capaz Que te va a enseñar Que nos está llevando a lo mejor Muy bien a mí Porque sin ellos No podemos hacer esta radio Así que el aplauso Es para ellos Muchas gracias Y gracias Que nos dieron la bienvenida Que nos tienen tanto cariño Que nos fueron enseñando Porque también para mí Aún que hice muchos años radio E incluso televisión Esto es nuevo Es nuevo Porque estamos en una casa nueva Que realmente me encanta el estudio Me encanta esta radio Y bueno A todos que se tienen que bajar la aplicación Vos también, Yuli MX Radio Así nos pueden escuchar en cualquier lugar www.mxradio.com.ar Después me vas a pasar todas Y yo paso a toda la gente A todos tus contactos A todos también decirles Que Pino atiende Con turnos personalizados En Pino Peluquerías En Cabello Y Salguero Y Salguero Así que sí Algunas pensaban Que no trabajaban más Y me preguntaban Me encuentro en la calle No trabaja más Pino ¿Cómo no trabaja más? Sí que trabajo No estoy todos los días Pero me llama por teléfono Me pide solo y voy Además Yo quiero que sortemos también En algún momento Así cortes Y si no te venís con la tijera acá Hacemos acá el corte Y los que nos están escuchando Y pasan por la calle San Martín 569 Tocan el timbre y dicen Quiero un corte en vivo No, no Puede ser divertido Pino No sé Bueno Lo vamos a pensar Lo vamos a madurar Bueno Y vemos qué podemos hacer Acá Juli ya quiere Un cambio de look Bueno Así que ¿Te animás? Yo sí Claro que me animo Por ejemplo Vamos así Mirá ¿En qué te inspirarías hoy? Ludi ponete acá Para que te vea A ver ¿Qué le harías a Juli? A ver Juli Primero Le cortaría un poco Te voy a explicar Por qué hay que cortar el pelo Hay que cortar el pelo Porque ese pelo La cantidad de pelo que tiene Sí Al caer Da muchos pesos Sí Si vos te fijas Acá tiene el pelo cortado Se va cortando el pelo Porque lo tira fuerte Y cuando lo agarra Que yo iba a dar este consejo Que solamente iba a dar este consejo No agarrás el pelo No Cortárselo primero un pedacito Sí Después no agarrárselo con elástico Con el elástico Corta el pelo ¿Verdad que te corta el pelo? Bueno Es que yo corro 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 Sí Y me tiro mucho el pelo hacia atrás O sea me peino No es bueno eso No es bueno Hay elementos Que no son tan apretados Como el elástico Entonces se lo agarra así Un poco más floco No hace falta que esté tan tirante Además con las gomitas esas Lo que uno nota Es que después cuando se las sacas Cae un montón de pelo Corta Corta el pelo Por eso Pero vos tenés que estar cuidado Porque la parte de arriba Ya está cortando el pelo Porque el peso De tu pelo Arranca acá Arranca el pelo Ok Entonces Acaso venga mi hija Le dije el otro día Tenés que cortarte un poco No demasiado Un tanto así Y cortarte más seguido Porque si no El peso te va a dejar Con muy poco pelo arriba Bueno Pero escúchame Este programa fue completo Asesoramiento de Pino Las mejores gafas ozono Con Pablo Zamudio Todo la integración Si querés que te coache Toda completa Toda la imagen Y Julie Julie Con los mejores accesorios y joyas Así que Que más Hoy Se fue este programa O tengo más minutos O el libro El libro Que escribió Ah La doctora Silvina Ventibeng Muy interesante Un programa muy especial Yo no sé acá Si los chicos me van diciendo Si tengo algunos Si me regalan unos minutos más al aire Si podemos seguir Cinco minutos más nos dan Bueno Mirá que suerte Vamos a bailar Que ingenios A ver Pablo Contanos Algún proyecto En qué estamos Bueno Esto que estamos celebrando Los 25 años El 24 de De junio Vamos a hacer el primer cóctel Así Con los primeros 25 años de ozono Vamos a ir haciendo varias cosas La idea es ir Regalando Así Esto que me decís Soy generoso Pero yo creo que tiene que Dar y recibir Hay mucha gente De la moda Del deporte Del espectáculo De todos los ámbitos Que nos acompañan hace años Así que la idea es Celebrar Venimos De pandemia Aunque seguimos en pandemia Y todo eso Entonces tenemos que Hace un momento Te escuchaba esto que unís Tenemos que aunar Y algo que aprendí muy lindo El otro día Con Que decía El maestro Lerner Alejandro Lerner Las generaciones nuevas Y eso es lo que hacen Si vos los ves A los Freestyle Incluso El aliexpósito Se unen Cosa que antes no pasaba Cosa que antes no pasaba Trascienden su propio ego Se apoyan unos a los otros Van a los eventos Y eso es lo que necesitamos Es unirnos Si todos estamos hablando de eso Lali Tini Cosa que antes no podría subir al escenario Ni compartir Antes se peleaban Antes se peleaban Eran impensables Yo estaba el otro día Ahí con esto de lo de Roger Keane Y con Alejandro Lerner Y estaba ahí Un montón de chicos Que hacen Que son los del momento Y estaban apoyándose Entre ellos Y eso es maravilloso Y eso nos están enseñando Estas generaciones nuevas De que eso debemos copiar nosotros Bueno Está buenísimo eso Vamos a Vos Pino ¿Querés copiar a alguien? No Yo creo que hace falta Mira si vos por ejemplo Ahora te dicen Vamos a subir En el próximo desfile Y en la pasarela A todos los estilistas De A los mejores Yo propuse Eso De Buenos Aires A una empresa Importante L'Oreal Hacer Un campeonato De peluqueros Con 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 gente Que viera Como cortan Todos los peluqueros Los tiendes Que Los mejores portados De acá Que estén Como jurados Pero no No tuve el ejo Necesario Como para hacerlo Bueno Eso se lo vamos a proponer Bueno Es una buenísima idea Me parece a mí Porque los peluqueros Son todos separados Cada uno va por su lado Si yo voy por el sur Les voy por el norte El este Y el ovest No hay forma De juntar Los peluqueros Hay muchos celos Mucha competencia En los peluqueros Y así que Es muy difícil Juntarse Algo que nos olvidamos Y lo tenés que traer Para el próximo programa Tenés que traer el libro Porque Pino además Tiene un libro Para que Los peluqueros Que están a distancia Puedan aprender A cortar Es un libro Único En el mundo Que me costó Siete años Para hacerlo Hay parecidos Pero no hay entero Como es el mío Que empieza Desde cero Hasta llegar A ser estilista Como vestirse Como caminar Como ponerse Los zapatos Porque los zapatos Son muy importantes Sobre todo Por la gente Que está parado Todo el día Porque las mujeres Salen várices Entonces yo en el libro Le pongo la gimnasia Que tiene que hacer La gimnasia Para que su pierna Nos hagan várices Después tiene Lo que hay que hablar Con la clienta Todo Lo que hay que hablar Con la clienta Por ejemplo No puede hablar Ni de política Ni de religión No Por ejemplo No se puede No es un hecho Estoy de acuerdo Y después están Los cortes Desde que arranca Lavar Desde que empieza A pasar rulero Está absolutamente Todo Con mil Doscientas horas Sale un peluquero En mi escuela Pasaron seis mil alumnos En mi escuela Pasaron seis mil alumnos Y la mayoría de ellos Tienen peluquería Bueno Si algo Le faltaba O no sabían También Tiene un libro Así que Pino Que te parece Si nos vemos El jueves que viene Buenísima idea Me gustó Así que venimos Venimos todos Está muy divertido Bueno Entonces Nos despedimos En Despertando los Sentidos Gracias Pablo Zamudio Gracias Osono Gracias Chuli Gracias Pino Gracias a todos Y nos vemos otra vez El jueves que viene Chau chau Bye Despertando los Sentidos MX Radio